En defensa de la democracia, te invitamos a la marcha por la democracia este domingo 26 de febrero a partir de las 10 y media de la mañana. La cita es en el Parque Morelos. Amiga, amigo de la piedad Michoacán, te esperamos. Tu voz cuenta para defender nuestra democracia.